¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Minecraft Y bueno, pues miren, nada más, ya tengo mi armadura, pero estoy viendo un creeper muy salvaje por ahí Y no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada lo que estoy viendo Acabo de entrar aquí al juego y creo que el último video justamente nos habíamos quedado por aquí Este... eh... viendo este creeper, ¿no? Bueno, tengo que comer, gente Bueno, no sé cómo se me va la comida tan rápido, ¿eh? A ver, yo creo que voy a bajar aquí a mi covicasa Aquí tenemos un caballo que se parece a Spirit, pero que no es Spirit Y pues también abajo en la cueva tenemos pues cosas de hierro y más cosas, ¿no? Por hacer Así que bueno, a ver, aquí en el horno tengo mi salmón Mon-mon, a ver, con el salmón, mon-mon y también con esto yo creo que ya tenemos pues para comer, ¿no? A ver, el salmón, ¿cuánto cura? Ah, pues cura bastante Ya está, con eso estoy a tope, ¿no? Pero no se me curan los corazones Creo que solamente la carne y las patatas y el pan es lo que te cura los corazones, ¿no? O sea, el pescado no alimenta, ¿ok? ¿Qué me están tratando de decir aquí? Bueno, vamos a poner a cocinar también estos pollos Tengo un huevo que tal vez nos sirva para pues, este... Para algo, para que salga un pollito por aquí A ver, tengo ojos de araña Huesos Estos huesos son muy clave, ¿eh? Nos pueden servir La lana negra lo voy a dejar por aquí También el hilo, las plumas El creeper que no venga, ¿eh? Por favor Es lo único que pido, creeper, no vengas por aquí A ver, me voy a llevar el pollo La lana marrón la voy a dejar por aquí Tengo flechas para cuando me haga un arco todo guapo Tengo una espada a medio destruirse Y pues, hongo El hongo creo que se puede plantar, me habían dicho Y pues podríamos vivir de hongos, ¿no? Más naturalmente Aquí para que digan que soy vegetariano Que cuido a la naturaleza Que cuido al minecraft Vamos a dejar la madera porque Vamos a construir hoy mi primera casa Pero creo que primero quiero sacar lo que me había quedado en la mina, ¿no? ¿Qué se les hace más importante a ustedes? ¿La cueva o la casa? Yo creo que la cueva, ¿no? A ver, esto es lo que me voy a llevar a la cueva Voy a dejar el mapa que aunque no nos sirve de mucho, pues Más o menos Me llevo el pico de hierro Me llevo la espada Los palitos Me llevo antorchas Me llevo un poquito de carbón De hecho, carbón va a ver ahí abajo Así que mejor no me lo llevo Bueno, la mitad Para antorchas Y ya estaría, ¿no? A ver, venga Vámonos Vámonos de aquí Y pues seguimos donde nos habíamos quedado Voy a utilizar el pico de hierro solamente en momentos clave De hecho, pues me voy a hacer mejor otro pico de madera Digo, de piedra A ver, otro pico de piedra Aquí está Perfecto, me lo hago Ahí está Es que cómo escatimamos en gastos, ¿eh? En recursos Uy, me acabo de De pegar en los pies A ver, venga Aquí está mi primera cueva Que hicimos en el video anterior Que si no lo vieron, pues Se los recomiendo Porque, pues En cada video Voy a tratar de ir mejorando un poquito Ya saben que esta serie, pues Ahorita soy un noob Pero cuando la terminemos Voy a ser Voy a ser todo un maestro minecraftero O no sé ¿Cómo debería de decir aquí? Porque es cierto Aquí hace falta un saludo Como en mis otras series que digo Plantitas del Señor Maestros dragones Maestros monstruosos Aquí cómo podríamos decir Podríamos decir No sé Minecrafteros Mineros ¿No? Mineritos míos Puede ser, ¿eh? Mineritos míos Suena un poquito extraño Pero Muy buenas todos Mineritos míos No No me gusta, ¿eh? No me convence Así que bueno Déjenme aquí abajo En los comentarios Y pues miren Aquí me llevo un poquito de carbón Ya vieron Es que había bastante Es que esta mina todavía No la hemos explorado No la hemos explotado al máximo Y todavía seguía más abajo, ¿eh? Así que puede que consigamos diamante Ya Hoy Hoy De hecho, hoy vamos a buscar diamante Hoy va a ser la meta de hoy A ver, entonces ¿Por qué estás picando carbón, Makoto? Porque es muy clave El carbón también es clave para muchas cosas Y pues si encontramos diamante Pues Yo ya sería súper feliz ¿Se imaginan? A ver Nos llevamos esto Este pico está a punto de romperse Pero tenemos otro No se preocupen Así que bueno Yo creo que ya con este carbón Vamos a tener pues para toda la vida A ver, ¿qué es esto? Me acabo de encontrar otra salida A ver, también no se me debe de olvidar Pues poner antorchas Para que ustedes vean Así que A ver, vamos a quitar el adoquín No, el adoquín también Quédatelo pues por si Hace falta Acabo de escuchar un murciélago Hay murciélagos aquí en Minecraft Normal Sin mods Creí que eran de Uy, ahí está Ahí hay un murciélago, gente A ver, ¿dónde pongo esto? Que me está molestando Bueno, a ver, ahí está Me llevo esto Y pues creo que ya quitamos todo el carbón, ¿no? A ver Podríamos venir para acá Y seguir explorando Pero Tal vez me pierda, ¿eh? Ah, no Es una vuelta nada más A ver Aquí tenemos el hierro Que es muy clave El hierro Pues ya para hacernos nuestra armadura Que por cierto Pues ya tengo una parte de mi armadura Ahí está Está súper guapo mi personaje Pero Nos hace falta De hecho, pues varios Sí me dijeron que me quedó Súper guapa mi skin Y pues Sí me tardé lo suyo Haciéndola, ¿eh? Me tardé, pues Lo suyo haciendo esta skin Porque Es complicado Es complicado Hacerte una skin Por aquí en Minecraft Muchos, pues Por eso simplemente Se descargan una skin Y ya está Yo de hecho Pues yo descargué una skin Y pues fui editándola Por encimita La fui coloreando De como me gustaba También los audífonos Se los puse Este El color de la playera También le hice un gato Ahí en la playera Que de hecho, pues Traté que la skin Se pareciera lo más posible A la skin de mi canal Y bueno A ver, estoy viendo arañas Aquí arriba hay arañas, ¿verdad? Ya habíamos dicho El otro día Creo que sí A ver, voy a ponerme A picar esto Y el pico de hierro ¿Para qué lo quieres entonces, Makoto? Pues lo quiero más que nada Si me encuentro, pues Algo interesante como Como diamante Oigan, y Y la mena de hierro ¿Sí me la dio? ¿O no me la dio? Es que aquí arriba Aquí arriba Creo que esto si lo pico Hay arañas Segurísimo Segurísimo que hay arañas A ver, vamos para acá Que para acá no habíamos ido A ver, ponemos esto Aquí hay más carbón Lo voy a dejar pasar Porque creo que ya tenemos suficiente Aquí tenemos una de agua De hecho, si traigo un balde Me podría llevar esta agua Pero bueno A ver, vamos a quitar esto Porque me molesta A ver, ¿cómo se quitaba esto? Gente Ya no se puede quitar aquí Poniendo una antorcha O yo soy muy tonto Que no lo sé hacer A ver Vamos a poner esto Y ya, ya está A ver Picamos esta mena de hierro Hay más Bueno, esto me encanta Bueno, el hierro tampoco Es lo más difícil de conseguir Makoto O sí No lo sé Pero creo que encontramos Un buen sitio Encontré una buena cueva Para comenzar esto Y miren Aquí hay otro de hierro Aquí arribita ya no hay nada Creo Me llevo este otro Y ya está Otro más Y bueno Un buen día en la mina Porque de esto Es de lo que se trata Minecraft ¿No? De minar De minar Y de llevarte pues Todos los recursos Del planeta Y después de eso Irnos a enfrentar al dragón Bueno, yo sigo pensando Que lo voy a conseguir Voy a conseguir Llegar hasta el dragón De hecho Déjenme aquí abajo En los comentarios Si creen que lo consiga También denme mucho apoyo En esta serie Dejen sus suculentos likes Si quieren que continúe ¿Qué es eso? Hay un cofre ahí Hay un cofre Esto se ve peligroso Esto no se ve todos los días A ver Es un spawn Es un spawn de algo Uy, uy, uy Si le pones una antorcha A los spawns Yo he visto que Ya no salen más bichos ¿No? A ver, muéranse Muéranse, desgraciados A ver, le puse una antorcha Al spawn Como me ha enseñado Willy y Vegeta Y pues me acabo De encontrar un spawn De zombies A lo mejor aquí Puedo farmear experiencia Me acabo de cargar Al Batman Porque, pues sí Porque queríamos A ver Ahí está No salen más bichos Bueno, es que siempre Sirven los consejos De Willy y Vegeta A ver ¿Y qué tenemos por aquí? Un disco de música Bueno, pues ya tengo Un disco que dice Kat Mi primer disco de música También me llevo Pues esta cuerda Semillas de Betabel Ahí está Perfecto Bueno Semillas de Betabel ¿Betabel? ¿Qué es Betabel? ¿Hay Betabel aquí en Minecraft? Mira Me he perdido muchas cosas Al parecer A ver, bueno Un pequeño spawn En esta cueva Y pues podemos Seguir para adelante ¿No? Ya tengo muy poquitas Antorchas Pero, por suerte Aquí termina la mina A menos de que queramos Seguir minando Pues para abajo Y de hecho ¿Esta cosa qué es? ¿Esta cosa también sirve Como decoración? Es granito Como los que te salen En el culito No este Vamos a Aquí tenemos carbón También, ¿eh? ¿Podríamos seguir Para abajo? No, yo me acuerdo Que la mina Seguía más que nada Pero por el otro sitio El otro sitio Estaba más guapo Entonces aquí Nos encontramos Un spawn De De zombies Y estoy seguro Que arriba Había un spawn De arañas O sea que esto Viene siendo Casi casi como Una fortaleza Una Dungeon Una Dungeon Bueno A ver Me llevo por aquí Un poquito de carbón Es que ya tengo Carbón para regalar Ahorita me voy a poner A hacer antorchas Porque ya me quedan Pocas Así que bueno Ahí está Me llevo todo esto Pim pam Pim pum Más carboncito A ver Cógelo Yo creo que ya con esto ¿No? Es que el carbón Siempre es muy importante Aunque parezca que no Estoy seguro Que va a llegar El momento En que voy a quedar Sin carbón otra vez Y voy a tener Que bajar a la mina Así que qué mejor Que llevárnoslo De una buena vez ¿No? Llevarnos el carbón Todo el que podamos Aquí hay hierro Más aparte Es que bueno Es que estamos en todo Yo creo que ya Con este hierro Que llevamos Me puedo hacer Todo mi equipo De hierro Una buena armadura De hierro Y también Pues una espada Que también Nos hace falta A ver Vamos a poner Pues por aquí Una antorcha Para que vean Donde estoy picando Aunque creo que Se ve muy bien El minecraft Por lo menos Con estas texturas Se ve bastante bien A ver Ahí está Nos llevamos esto Y pues Perfecto Me llevé Todo el hierro Me llevé Todo el carbón Bueno pues es que Aquí vengo a acabar Con todo A ver Ponemos esto aquí Y salimos Ahí está Uy ¿Qué pasó? Bueno El caso es que Ahí está Perfecto Y pues aquí Dejamos nuestro Spawn de zombies Por si en algún momento Queremos venir aquí A farmear experiencia Simplemente tenemos Que quitar la antorcha Aquí hay un murciélago Creo que no te hacen nada ¿Verdad? Son amigables Me lo podría llevar Con una cuerda Mírenlo Está súper bonito Tiene ojitos y todo Está súper bien hecho No sé si lo alcanzaron a ver Pero yo sí Y pues Está bonito El murciélaguito A ver De hecho Aquí había como una bifurcación De la cueva A ver Por aquí ¿No? Aquí No ¿Dónde era? Porque se los juro Que aquí había Otra zona Donde podíamos seguir Explorando para abajo O me confundí O tal vez ya Acabamos esta cueva Bueno Creo que ya Acabamos con esta cueva Gente Sí, sí, sí O sea No veo otro sitio A ver Se los juro Que yo había visto Una bifurcación aquí Que había Que había otra zona Para abajo Que extraño Aquí es donde picamos Y aquí es donde ya Nuestras cosas Nuestras cosas de hierro Y después Pues no sé Sinceramente No sé qué hacer Buscar diamante También me gustaría Bajar todavía más De hecho Ensíñenme A ver dónde estoy En qué profundidad estoy Porque bueno Pues me gustaría saber En qué profundidad estoy Para Para seguir por aquí A ver O aquí hay más cosas No No, ya no hay más cosas Por acá A ver Quitamos esto Simplemente pues Por observar No, ya no hay nada Así que ya estaría De hecho Me voy a llevar esta antorcha Porque no estamos Como para estar desperdiciando Aunque creo que de antorchas Voy a ir bastante bien Pero da igual Me la llevo Porque soy así A ver Aquí teníamos una subidita Vamos a poner esto aquí Para no caernos Después de aquí Esto Ahí está Y bueno Ya hemos regresado Está hecho de noche Pero no se preocupen Que podemos dormir Y pues Esto se hace de día Vamos a ponernos a cocinar Mientras cocino Voy a ponerme a hacer mi casa Y ya estaría A ver Aquí anda un esqueleto Que se está muriendo De hambre No me lo puedo creer Y viene y me golpea El desgraciado Viene y me golpea Pero cómo te atreves Cómo te atreves Que te reviento Está en llamas Y todavía viene a buscar bronca Qué desgraciado En serio Se los juro A ver Tengo semillas de betabel Esto también me gustaría Ponerme a hacer Pues un huertito A ver ¿Puedo hacerme una asada? Yo diría que sí Pero no No estoy seguro Ah pues no No puedo hacerme una asada De madera De piedra No tengo palos Bueno A ver Primero necesitamos palos A ver Ahí está Unos cuantos palitos Me llevo estos Y después de esto Ahora sí me puedo hacer Una asada De estas Ahí está Para cultivar Por aquí cerca Y bueno A ver Tengo bastante carbón Tengo 64 de carbón Vieron Si valió la pena Bajar a la mina Ahora vamos a poner Pues por aquí Estas cosas Aquí tengo Estas Cositas Que se pueden unir Con esto Vamos a poner El pollo Y aquí Vamos a poner Todo El carbón Y también Nuestras menas De hierro Que son 25 Bueno Creí que era más ¿Eh? Solamente conseguimos 25 de hierro Pues yo estaba seguro Que era mucho más Muchísimo más Tenemos un poquito De madera Unas flechas Y estoy escuchando Que ya viene algo Por aquí Una bruja No, no, no No me vengan Con eso Las brujas Son difíciles De matar Vamos a averiguarlo Te reventamos Que te reviento Te reviento Desgraciada Ahí está Bueno Por favor ¿Eh? ¿Vieron? No fue nada difícil Me cargué una bruja Tenemos una llama Una llama Colorida Esta no se supone Que viene con un vendedor Pues sí Ahí viene con un vendedor A ver ¿Otra vez el vendedor Está invisible? ¿O qué pasa? Está bajo tierra ¿No? Está sufriendo A ver ¿Vendedor? Crack ¿Estás aquí o no estás aquí? ¿Por qué los vendedores Se me hacen invisibles? Qué extraño Está esto Qué extraño Está esto Pero tenemos una llama Colorida Aquí que vino A visitarnos Y también tengo Mi caballito Que este no se ha desaparecido Este puede ser Nuestro nuevo spirit No No me gusta Así que se ve todo feo Se ve manchado De como de café De tierra Así que bueno Qué extraño Que no se vea el vendedor Y pues A ver Tengo aquí en mi cofre Un montón de madera Esta zona creo que no es muy buena Para construir Sinceramente creo que no es lo mejor Para construir Pero bueno Pues puede ser Que nos sirva Por ahorita Por el momento ¿No? Así que venga Ahí está Ya llevo la madera Es que aquí hay De todo Hay creepers Me viene a visitar El hombre invisible A ver Este creeper Ya me está tocando La moral desde ayer Así que lo voy a matar Ya de una buena vez No explotes Desgracia No explotes Uy Cómo se pelea Contra un creeper Es que estoy aprendiendo Todo eh Bueno Me lo acabo de cargar Me dio pólvora Ya está Mi primer creeper Que asesino Tengo también aquí Dos ovejas Para cuando haga mi corral Así que bueno A ver Aquí Se viene una casita Toda mona Toda coqueta Aquí Vamos a poner Madera Aquí en esta zona Vamos a poner madera Vamos a poner pues También Esta otra madera La voy a transformar Ahí está Tenemos bastante 56 de madera Clarita también Para el piso A ver Estos pues Por aquí Este lo quitamos Las antorchas Creo que no nos van a hacer Falta por ahorita El pico de piedra Tampoco Y bueno Ahí está Venga Va a ser la primera Casa que hago eh Gente No se burlen de mi Así que bueno Ahí va Vamos a poner esto así Y no sé De que vuelo La quiero eh Porque a lo mejor Esto ya es muy grande Pero yo la quiero Yo quiero una mansión Uy Acabo de ponerlo mal Ah pues si necesito El hacha El hacha Ahí está Ahí está Para cuando me equivoque Con esto Pues poder cortarlo Rápidamente Así que bueno Yo creo que Hay así Ya quedaría bien La casa Otra vez me acabo De equivocar A ver si viene Esto por aquí Y bueno Pues va a ser Un caserón A ver Ahí está Ahí está Yo creo que Ya está súper bien En esta zona Pondríamos el huerto ¿No? Aquí atrás Y aquí enfrente Pues La salida Para irnos A explorar Y otra cosa Aquí al lado Tener pues Nuestra minita Así que bueno Esta sería Nuestra primera casa Tenemos florecitas Y todo Que estas pues Tal vez las ocupe Luego para Decorar Pero bueno Por ahorita Se van a ir yendo De aquí Ahí estaría Y bueno Vamos a ir cerrando Esta cosa Creo que está muy grande Sinceramente Creo que me pasé De largo Si, si, si ¿Tú qué quieres hacer Macoto? ¿Quieres hacer una mansión Como las de Begueta? Y apenitas Estás comenzando Bueno No importa Venga Ahí está Que no se diga Que aquí Hacemos las cosas En pequeño No, no, no Aquí hacemos las cosas En grande Ahí está Perfecto Bueno Ya tenemos Nuestra Nuestra base A ver Vamos a ir poniendo esto En serio Me va a hacer falta Mucha madera Entonces Pues sí Porque me estoy pasando De listo También nos hace falta Ir por arena Para crear cristales Y tener unas ventanitas Todas coquetas Porque por ahorita No vamos a tener Ni ventanas Es cierto Me hace falta ir por arena A ver Ahí está Veo cosas que hay aquí Hay una oveja negra Eso me trae mala suerte Y me la voy a ir a matar Ahorita Porque siento que sí Me está trayendo mala suerte Voy por la oveja negra Adiós oveja Que no quiero que vengan Más creepers O brujas Y tú me estás trayendo Aquí la mala El mal augurio A ver Vamos a poner esto Por aquí Está muy grande Está muy grande Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Déjenme si está muy grande Mi casa O así está bien Y bueno A ver Vamos a seguir poniendo esto Es que está muy grande Yo lo sé Lo estoy viendo ¿Por qué sigo construyendo Si sé que está grande? Es que nos gusta las cosas Hacerlas a lo grande Ahí está Ahí está De hecho ¿Cuánto tiene que medir Una pared? Uf Pues No sé No sabría decirles ¿Eh? A ver Yo creo que con otro Ya estaría bien ¿No? Estoy haciendo un cubo De madera En Minecraft Madre mía Que buen tutorial Que buen tutorial Les estoy mostrando ¿Verdad? El cubo más grande De madera De Minecraft No No es el más grande Porque seguramente Haya más Pero pues La verdad Si me estoy dejando Aquí un montón De madera A lo tonto Ahí está O uno más alto ¡Uno más alto! Makoto ¿Qué somos? Venga Vamos a hacerlo Uno más alto Todavía más Y ya está A ver Es que estoy muy tonto A ver Y bueno Gente ¿Qué podríamos hacer Mientras estoy construyendo Pues aquí? Ya me acabé la madera Ya me acabé la madera Otra A ver Esto es lo clarito Lo que íbamos a utilizar Pues para el piso Pues sí Ya me acabé la madera Tengo que ir por más madera Gente Y bueno Pues por ahorita Esta va a ser nuestra casita Nuestra chocita Vamos a poner aquí el piso Ahí está O el piso Uff No Sí, sí, sí Sí, 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 sí Tengo que quitar esto Tengo que quitar la tierra Y ahí ponemos el piso A ver Necesito una pala Aquí está A ver Necesitamos una pala Para eso Perfecto Es que como sé Como conozco aquí el Minecraft Como Como si me hubiera visto 16 temporadas de De Apocalipsis Minecraft No puede ser No No salte A ver Ahí está Por favor Que yo sé que se puede A ver ¿Qué es esto que tengo aquí? Ah, la lana negra De la oveja Ya no sabía que era Y bueno Pues vamos a quitar Todo esto de tierra Y pues Aquí vamos a poner El suelo blanquito Ahí está No sé por qué aquí Pero bueno Me da igual A ver Estoy quitando mal la tierra Venga Por favor Que quiero terminar esto O quiero avanzar un poquito más Para que el video Pues quede suculento Aunque ya vimos Pues ahorita Exploración de cuevas Terminamos nuestra primera cueva Por así decirlo Conseguimos bastante hierro Que ahorita ya tiene que estar Casi casi hecho O ya hecho Y pues con eso Nos vamos a hacer Lo que nos falta de equipo De equipamiento Y vamos a ir chetadísimos También otra cosa Que me gustaría encontrar Sería un pueblo Es cierto ¿Por qué no me puse a buscar un pueblo? Tendría que haber buscado un pueblo Y ahí junto al pueblo Hacer mi casa Es que yo soy así Yo tengo mi casa Alejado del pueblo Porque yo soy un ermitaño No me gusta Que venga la gente Aquí a molestarme De hecho pues Por eso el este El comerciante errante Ni siquiera se aparece O sea Viene pero invisible Para no molestarme Pues Qué extraño es eso Qué extraño ¿Será alguna incompatibilidad Con mi computadora? Tal vez Porque Ya se me hizo extraño Que dos veces Que no lo encontramos Y las dos veces Lo veo invisible O tal vez sea Hasta que tenga una casa En condiciones Cuando él aparece bien Pues no lo sé Y aparte ahorita No se veía que trajera Ninguna poción De invisibilidad Ni nada Sino que simplemente Estaba invisible Pues porque sí A ver Espero que en esta zona Que estoy construyendo No vengan creepers No vengan creepers Para nada Debería de haber Una forma pues De No sé Como en el pine De rellenar Rellenar todo esto Automáticamente Con un botón Bueno Creo que eso le quitaría La gracia al minecraft Así que bueno Ahí estaría Vamos a ir poniendo Pues todo el pisito Todo el pisito Todo el pisito Uf No me va a dar Todo esto que tengo No me va a dar Para hacer el pisito Que yo quería No me va a dar Ni para el piso Gente Es que mi casa Está muy amplia Mi casa está Muy muy grande Bueno pues Para que vean Que hacemos las cosas Aquí A lo grande A ver Vámonos de aquí A dormir Porque ya se hace de noche Y en cuanto se hace de noche Empiezan a salir bichos Y no queremos ¿Verdad? Así que ya está ¿Vieron? A distancia me dormí ¿A qué distancia me dormí? Pues no lo sé A ver Tenemos aquí ya hecho esto Los lingotes de hierro Y aquí ¿Qué más tengo? Un poquito de pollo Que nos puede servir Pues para Para comer A ver Venga Vamos a hacernos Lo que nos hace falta Unos pantaloncitos Me los merezco Ahí está Unas botitas Perfecto A ver ¿Qué otra cosa? Un casco Uf Pues creo que no tengo Tampoco tanto hierro Como pensaba Tengo ya muy poco Ya solamente me queda esto ¿No? Uf Pues me puedo hacer Una espada Y ya Y ya está La espada Espada de hierro Y listo A unas tijeras Me puedo hacer unas tijeras Para no matar las ovejas Pues puede ser buena idea De hecho Venga Me hago las tijeras Ya está Me quedo prácticamente Sin iron Creo O con cuánto me quedé Me quedé con 5 de iron Pero pues ya estamos A tope De hecho tengo 6 de iron Así que bueno Nos hace falta Ir de nuevo A la mina Para conseguir Pues más equipamiento Ya tengo mi espada De hierro Voy a dejar esta espada De piedra por aquí Porque no somos perdedores Y bueno Ahora ya vamos a ir con hierro A full De hecho vamos a vernos Ahorita Primero me voy a equipar A ver Me pongo mis pantaloncitos Me pongo mis botitas De hecho mi coraza Ya sufrió daño A ver Ahí estoy A tope Con todo mi equipo de hierro Y con un pollo en la mano Bueno Bueno A ver Mi espada La espada de hierro también A ver Ahí está Y como se ve mi personaje Ahora si se ve super guapo No Ya tenemos miniatura Full iron Tengo título Para el video también A ver Uy Que guapo está No me gusta el casco Para nada Pero bueno Lleva casco mi personaje Y abajo los audífonos Para que vean Todo un crack Todo un crack A ver Ehh Como me agachaba Con este Se ve sorprendente Bueno pues ya está Ya pueden ver Que ya estamos mejorando Un poquito por aquí Y de hecho No sé que más hacer gente Ah pues terminar la casa Makoto Que cosas dices Pues si Pero bueno Ahora si ya vamos más chetados Ya no tenemos tanto miedo Lo que no me gusta Es que me voy a perder A ver A la distancia Como la hago para reconocer mi casa No voy a poder reconocerla A la distancia O sea por ejemplo Yo me voy de aquí a allá Ya no la veo Tengo que hacer ese palo Que hice ahí Ese Ese más grande También necesitaba hacerme un cubo Es que soy tontísimo Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son zombies extraños A ver zombies Salgan de ahí Cobardes Cobardes Me voy a caer Me voy a terminar cayendo Pero bueno Hay zombies marinos Submarinos Es que los reviento Salgan de ahí desgraciados Y van a ver como los pongo Hay zombies marinos Los voy a dejar ahí estar Porque bueno Están en su hábitat natural Y bueno Ahí está mi casa Tenía que haberme traído el mapa Por lo menos a ver si ya aparece Mi casa en el mapa A ver vamos a ver eso Sí, sí, sí Y también a comer Comimos Yo como que no como mucho Yo no estoy acostumbrado A comer aquí en Minecraft Y pues se me olvida Se me olvida esto de comer Necesito hacerme un cubo Lo antes posible A ver vamos de hecho a hacerlo Esta oveja ya se está quedando Aquí en mi casa Y pues Es mía Si se queda aquí en mi casa La voy a adoptar A ver Necesito un cubo A ver Ahí está ¿Qué otra cosa nos hacía falta? Un cubo nada más ¿No? Sí, creo que sí A ver Un cubo ¿Cómo se hacen los cubos, gente? Puedo hacer puertas Puedo hacer esto Ahí está Una cubeta Aquí le llaman cubeta Bueno pues Perfecto Esto siempre viene bien Y vamos a guardar El iron que me queda Que ya no me queda mucho Me queda solamente poquito Y de hecho Miren Aquí tengo las tijeras Con las tijeras Les podemos quitar la lana A las ovejas Sin hacerles daño A ver ovejita Uy Era con el click derecho Le pegué una hostia Que bueno Le metí un buen golpazo A esta cosa Es que se me pegan Hasta las frases de Vegeta Ahorita cuando De la nada me salió eso Así que bueno Le metí un buen galletón A la oveja Bueno a ver Ya tenemos pues lana infinita Por así decirlo Y pues Ahí hay otra oveja Que ya comió Mirenla Está gordita Me la debería de comer Yo a esta oveja Que se ve suculenta Pero bueno A ver Aquí que más hay Aquí tenemos un caballo Este si es Spirit O es el mismo caballo feo Que habíamos visto Bueno aquí tenemos otra cueva Gente Esto nos acaba Aquí tenemos una cueva más O deberíamos de seguir explorando La que ya tenemos Y ir más abajo ¿No? Creo que también podría ser buena opción Y este no es Spirit Otra vez no es Spirit Que asco me da Bueno Tenemos que hacer esto Mucho más alto Y donde quedó mi mapa También quería ver eso El mapa El mapa El mapa A ver El mapa Yo creo que ya Por narices Ya tiene que salir en el mapa Mi estructura ¿No? A ver Vamos a ver No se ve nada Esta estructura Está muy grande Esta estructura Debería salir aquí En el mapa Si o si Si o si Debería de salir A ver Vamos a seguir avanzando Voy a avanzar Hacia esos árboles Porque bueno Pues los voy a decapitar Pero pues No se ve Este mapa No sirve de nada No sirve de nada ¿Será porque este mapa Está muy grande? No lo sé Pero bueno No se ve mi estructura Y eso que hice Una casota Necesito hacer otro mapa ¿No gente? Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Si necesito hacerme Otro mapa Y también necesito hacerme Un hacha de hierro Que tonto estoy Bueno Vamos a talar Hasta que se nos acabe Pues la hacha Y después de esto Pues A ver Creo que ya se me paró La grabación Gente De hecho Uf Uf Creí que ya se había parado La grabación Pero parece ser Que todavía seguimos Aquí en el aire Que miedo me dio Me dio miedo De que se me haya ido La grabación Acabo de escuchar Un bicho Bueno No importa Vamos a seguir Aquí talando Como si no hubiéramos Escuchado nada Y pues Este árbol Está raro Este árbol Como que salió Con más Ramas Si 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 Tiene más ramas Aquí Este árbol Está más grandote Bueno Lo reventamos Y pues por aquí Tenemos vacas Tenemos también Una zona De florecitas Bonitas Y pues tal vez Las utilizamos Para decorar Y todo Así que bueno Yo creo que Voy a poner A recoger madera Fuera de cámara Y pues en el siguiente Video ya terminamos En si Lo que es la casa Y también Creo que voy a ir Por arena Voy a ir por arena Voy a tratar De no perderme Para en el siguiente Video pues Hacerlo todo eso Y después Déjenme aquí abajo En los comentarios Que otra cosa Debería de hacer Una granja ¿Verdad? Así que bueno Pescar También quiero pescar Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento Like Comentar O compartir La verdad Se los agradezco Un montón Y sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente Ya vamos Full iron Chao Chao ¡Gracias!